En el vasto universo futuro es nuestro testigo Navegamos entre galaxias con un viaje vivido Donde las estrellas brillan con un desplazón Y el amor eterno es nuestro motor Navegamos entre galaxias en un viaje vivido Donde las estrellas brillan con un desplazón Y el amor eterno es nuestro motor Donde las estrellas brillan con un desplazón Donde las estrellas brillan con un desplazón Donde las estrellas brillan con un desplazón